Comentario de Santa Teresa Esta secreta unión que pasa en un punto muy interior del alma que debe ser donde estás vos y donde tales son el deleite y la gloria y demás criaturas que pasan con unidas como aguas de cielo que van al río entrando a mar o manos que por lados contrarios se hacen una o sustento que me sustenta así me sos como madera en el palito aunque mayor dolor queda después y deseo mayor porque crece el amar cuando más se descubre la delicia de vos y vienen ansias como rayos que abrazan y retardan el morir y luego sin saber cómo ni cuándo, sin mover mano ni pie cae un golpe de fuego que hace polvo cuanto alentamos, cuanto respiramos al interior de esta pasión y suelta queda la pena como un animal que también es noticia de vos, tierra mía de la que estoy atado y desatado y rara ausencia, rara compañía que nadie es sino vos y yo como alguno colgado que ni toca tierra ni al cielo puede subir como conciencia de un tormento, padecer o desdicha que es gota de agua en el grande océano de la calor de vos, mariposita honda libre en la toda luz que das este deseo de soledad con vos, amor que apresa el alma, amor que alimenta y devora y extiende el alma ala de vos a mí llevadora de vos lejos de mí amor que viene y va dando dolor de vos, pena de vos dulzura que bañás mis pedazos unidos en la dicha de vos donde cantan como veranos los exilios de vos país o fiebre revolviendo tristezas y deleites amor como un niño con los ojos cerrados envuelto en su valor o libre en la cárcel de vos bello amor dando su amor para que amor conozca por amor el amor también la cárcel de vos el amor Gracias.